Muy bien, y en esta tarde de lunes hemos decidido salir a recorrer un poquito a los grandes artistas que tenemos en nuestra ciudad y justamente tenemos que hablar de un joven emprendedor, Luthier, ese sería digamos el oficio. Bueno, estamos con Domingo González para conocer un poquito cómo surge esto de ser Luthier y después vamos a mostrar un poco el trabajo terminado. Domingo, muchas gracias por recibirnos, ¿cómo estás? No, de nada, buenas tardes, antes que nada a vos y a la audiencia. Sí, bueno, este es un emprendimiento nuevo, un taller muy humilde con un poco de trabajo artesanal que tiene que ver con la música también. Uno te vinculaba más con el fútbol, bajo los tres palos te sigue vinculando todavía, pero de ahí a la música, ¿cómo llega esto? Sí, bueno, la primera gran pasión de la mayoría de los chicos nuestra es, digamos, el fútbol. Pero bueno, esto después cuando uno va creciendo, va descubriendo, investigando cosas y bueno, por ahí uno no fue un virtuoso de la música y quiso estar igual vinculado, ligado a la música y bueno, tuvo que encontrar alguna beta y bueno, justamente la beta fue con respecto a la madera y la creación de instrumentos. ¿Y por qué? Fue simple curiosidad, digamos, siempre me gustó la madera, los árboles y bueno, los instrumentos y después me di cuenta que más que tocar los instrumentos que tenía, los miraba mucho, le cambiaba las cuerdas, qué sé yo. Los colores. Los colores, sí. Bueno, fue una de las primeras cosas, sí, cambiar el color de alguna guitarra y bueno, después como también tenía cierto interés por la madera, como que fue una amalgama, ¿no? Fue una suma de cosas. Y esto se estudia, digamos, te nació de pura curiosidad, comenzaste a investigar, a indagar. Sí, primero que nada es curiosidad. Bueno, yo tuve la posibilidad de conocer también a otra persona de acá que es Cuato Joeder, que fue el primero que él me dio una mano en esto. Sí, sí, me abrió, me abrió muchas puertas, digamos, porque me mostró cómo se hacía, cosa que era muy lejano, yo veía video, había conseguido algún libro, pero sí, después sí, después fui comprando libros, tutoriales, también fui a estudiar a Buenos Aires, sí, a la escuela en Ituzangó, hice como un curso de guitarras más eléctricas y esas cosas. Son instrumentos a cuerda, ¿no? Tu especialidad, digamos. Son, por llamarlos, no sé si era una especialidad. Si viene alguien y te dice necesito una de percusión, también lo haces. He hecho, pero poco. A mí me gusta mucho la guitarra y el sonido de la guitarra, y bueno, y complementariamente el bajo. Así que sí, lo que más he hecho es instrumentos de cuerda, pulsado. Exacto. ¿Tenés, digamos, un stock o por pedido? Se trabaja por pedido en las de caja, y bueno, ahora, como te comentaba anteriormente, estoy empezando una serie, una miniserie de cuatro o cinco instrumentos eléctricos. Sabiendo que es un arte, sabiendo que obviamente lleva su tiempo, su dedicación, imagino que lo más difícil debe ser poner un precio. Lo más difícil es el precio, sí, porque sobre todo porque todo se trabaja a pedido. Muchas de las maderas, bueno, después van a ver, vienen de otras partes del mundo, entonces tienen un precio dolarizado. Entonces, en estos momentos justamente que hice el encargue está complicado. Sí, sí, es lo más difícil. Cruzando la vía pa' poderla pasar ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? En el juicio, dentro del juicio están las llaves Solas y solas esperan tus manos Tanto buscar, tanto buscar por afuera El proceso, Domingo, entiendo, comienza con la madera, ¿no? ¿Qué tipo de madera es la que se utiliza? ¿Depende del instrumento? Sí, sí, todo depende del instrumento, de lo que se quiera lograr, el peso que pueda llegar a tener. Pero básicamente hay un par de maderas que tienen un registro muy amplio, que son los que más se usan. Que viene a ser el cedro, los distintos tipos de cedro. Para los mangos, por ejemplo, las guitarras clásicas, no se puede negociar eso, ¿no? Por ejemplo, este cedro es un cedro paraguayo, un cedro de primera calidad, digamos. También tiene que ver el corte de la madera, pero sí, básicamente es la madera. Después, este cedro es un cedro de Brasil, que por ahí se usa para algunos instrumentos, cuando es difícil conseguir otras maderas, como la caoba, por ejemplo. Que ahora en estos momentos no tengo un stock, justamente por ese tema que hablamos antes de los precios, y que no pueden pasar los precios, entonces todavía no conseguí la madera para los mástiles, por ejemplo, de la serie de guitarras eléctricas que estoy empezando ahora. Esto es una madera que también es un reemplazo de las maderas, digamos, que por ahí no se consiguen más, que son demasiado difíciles conseguirla, que también son para cuerpos. Pero cada una tiene su especificidad, ¿no es cierto? Después, bueno, acá hay un tablón grande, ancho y viejo de guayibira, que también se usa para los mástiles, para los mástiles sí, y para diapasones también. Es una madera muy dura, muy rígida. Parte fundamental, ¿no? El tema de la elección de la madera, ¿le da el sonido, la calidad, la durabilidad? Sí, básicamente lo que da la madera es la vibración, y el sonido es vibración. Entonces, la correcta elección de cada una de las maderas hace a un instrumento que tenga mucho más posibilidad de sonar bien. Bien, después de la elección de la madera, ¿pasamos a qué paso? Bueno, después está el siguiente paso, vendría a ser el de las plantillas, el de los planos. En este caso, acá, estos son plantillas de guitarras eléctricas. La guitarra eléctrica se trabaja todo con plantillas, donde se dibuja primero en la madera misma, después se recorta en las sierras, y después se rutea por último para obtener la precisión, que es necesaria, muy necesaria, en estos instrumentos. En el caso de los instrumentos de caja, por ejemplo, como esto es un molde armador o una plantilla armadora de una guitarra acústica, que bueno, en este momento no están las guitarras, pero acá se puede ver que vendría a ser exactamente lo mismo, pero de una guitarra clásica. Esto lo que hace es más o menos lo mismo que una plantilla en la guitarra eléctrica, hace que la forma sea perfecta, que no haya ningún tipo de deformación a la hora de armar. ¿Qué tiempo lleva más o menos el proceso de comenzar una guitarra, supongamos esa que estamos viendo ahí, y culminado? Desde la elección de la madera hasta que se le pueden poner las cuerdas y afinarla por primera vez, un mes, un mes y medio, dependiendo también las condiciones climáticas, porque si te agarran una semana entera con humedad como la que pasó, se puede hacer realmente muy poco. Esta guitarra la semana pasada estaba para hacer terminación, lijar y hacer terminación y pegar el puente y no se pudo hacer nada la semana pasada, porque la humedad es demasiado alta en el ambiente y cambia mucho el resultado final. Y para finalizar, los trabajos ya terminados, como lo que estamos viendo acá, estos ya son de tu propia autoría, González Luthier, ¿no? Claro, sí, bueno, estos trabajos son 100% creación mía. Esto es un 4 venezolano que está en etapa de pulido, que ya hace 20 días que está laqueado, entonces ya tiene un buen tiempo de secado, ya se puede pulir. Después, bueno, el bajo eléctrico también, ya tiene 2 o 3 años, una de las primeras cosas que he hecho, que he hecho bien, digamos, que ha resultado. Y bueno, está hecho en madera de fresno americano también, es una linda pieza. Eso es un ukelele, modelo tenor, que está hecho todo de cedro, en distintos cedros. Tiene cedro australiano en el fondo y en los aros, en los costados, y tiene un cedro sonoro que viene a ser un cedro boliviano, un cedro nuestro, en la parte de la tapa sonora. Y después, bueno, la guitarra que están moviendo ahí. Sí, esa es una guitarra clásica de concierto, digamos. Es una guitarra que tiene todas maderas de primera, que está la madera estacionada, más de 6, 7 años. Por ejemplo, la madera del mástil tiene 8 o 9 años de estacionamiento, que yo la he conseguido hace 8 o 9 años. De hecho, no la había conseguido ni siquiera para hacer un instrumento. Pero resultó que después, estudiando y todo lo que sea, tenía en mi casa algunas maderas como para hacer un instrumento, entonces aproveché y me aseguré, por supuesto, de que realmente sirve. Pero tiene una tapa sonora alemana, de pino alemán. Es un instrumento que está logrado. Ya está finalizado. Bueno, Domingo, agradecerte por recibirnos. Y bueno, está bueno ir conociendo un poquito los grandes artistas que tenemos en la ciudad. Y bueno, incentivarte. Ya sabemos, podemos dar la dirección para que la gente se pueda acercar o a través de las redes sociales, donde te pueden seguir. Sí, sí, yo trabajo con Instagram, que es, digamos, hoy en día lo que más vidriera tiene, es González Luthier, el Instagram. Acá estamos en Gex1885. Y sí, cualquier persona que quiera, tenga curiosidad, aunque sea de ver cómo se trabaja o lo que fuera, porque entiendo también que es algo... Que genera curiosidad. Sí, porque no es algo común, ¿no es cierto? El hecho de fabricar instrumentos, de hacer instrumentos, así que no hay ningún problema. Por cualquier cosa, aunque sea por curiosidad, pueden acercarse, no hay ningún problema. Por eso. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.